Hola chicas bienvenidas a un nuevo video, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de esta primera caja de Bondo Monster y bueno este es una caja para principiantes se podría decir, para aquellas personas que quieren empezar con esto de estampación entonces bueno, Bondo Monster sacó 5 cajas con distintos temas y bueno el nombre de esta caja es este, Flower Angel ok, y bueno como pueden ver así es la presentación, la parte de atrás vienen las instrucciones este, también vienen todas sus redes sociales y ya es todo así al momento de abrir la caja lo primero que vamos a encontrar son dos platos de estampación aquí los tenemos, yo a estos ya les quite obviamente el plástico protector pero vienen con un plástico azul protector la parte de atrás viene el logo, también encontramos un scraper o un raspador, encontramos un estampador de doble cabeza es un lado más grande que el otro y también encontramos dos esmaltes para estampar y cada caja viene, ay disculpen, vienen con dos colores distintos y ya está listo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta fue la reseña de la primera cajita de Bondo Monster que es la Flower Angel ok, ahí está y otra vez les voy a enseñar las imágenes estas son las imágenes del primer plato espero y las alcancen a ver bien ok, todas estampan muy bien y estas son las imágenes del segundo plato que de igual forma estampan muy bien ok, y bueno chicas espero y les haya gustado esta reseña no olviden pasar y ver la cajita de descripción donde va a estar el link de donde pueden conseguir esta cajita y bueno espero y les haya gustado, no olviden darle like a este video suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima bye